Yo trataba a un casado, pero ya se me acabó, su mujer no había celado, con otras conmigo no. Más después que tanto y tanto, su mujer lo sorprendió, a él le dio cinco balazos, a mí de milagros no, mis amigos preguntaban. Más después que tanto, su mujer le dio cinco balazos, a mí de milagros no, mis amigos preguntaban. Más después que tanto, su mujer le dio cinco balazos, a mí de milagros no, mis amigos preguntaban. Más después que tanto, su mujer le dio cinco balazos, a mí de milagros no, mis amigos preguntaban. Más después que tanto, su mujer le dio cinco balazos, a mí de milagros no, mis amigos preguntaban. Más después que tanto, su mujer le dio cinco balazos, a mí de milagros no, mis amigos preguntaban. Más después que tanto, su mujer le dio cinco balazos, a mí de milagros no, mis amigos preguntaban. Más después que tanto, su mujer le dio cinco balazos, a mí de milagros no, mis amigos preguntaban.